Vive, olvidado, del Dios que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a nuestro programa Nueva Esperanza, dirigido por el Ministerio Evangélico Nueva Esperanza a las Naciones. Queremos cumplir con el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad el Evangelio. Hoy, por medio de las ondas de radio, queremos enviar un mensaje de salvación para tu vida. Solo Cristo salva y Él te ama. ¡Gracias! 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 Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Jireh, Adonai se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo, algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Jireh, Adonai se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Jireh, Adonai se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Shabbat, Jireh, Adonai se manifestará Aleluya, Aleluya Cuando llegó el día del Pentecostés Estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento Y de repente se escuchó en el cielo un viento rezo que soplaba en la tierra El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Gloria a Dios Y se le aparecieron lenguas como de fuego Y fueron repartidas sobre cada uno de ellos Y todos fueron llenos Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas Nuevas lenguas de fuego Conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase Aleluya Aleluya Y en este momento el mismo viento que sopló aquella vez sopla en este momento acá Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar Mientras tú le llames, Él se va a manifestar Mientras tú Arrabás, allá va Si le llamas, Él se manifiesta Si le buscas, Él se manifiesta Arrabás, allá va Llámale, 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 llámale Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Lucha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Amén, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa Nueva Esperanza, amén. Amén, hemos comenzado nuestro programa de miércoles, como veníamos anunciando la semana pasada, con nuestra visita esperada, amén. La visita de la iglesia de Moratalaz, los jóvenes de la iglesia, juntamente con su pastor, pero en esta noche, con todo el respeto a mis hermanos, a mi amigo Abelino, el pastor de la iglesia, quiero darle la bienvenida a este lugar, al Espíritu Santo. Amén. Y también, como no, a nuestra iglesia invisible, esa iglesia que se ha forjado durante tantos años, también queremos darle la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que durante tanto tiempo, durante tantos años, y a día de hoy siguen orando por estos programas de radio. También, bienvenidos, y también a ti, que nos estás escuchando por primera vez. Eres bienvenido, eres bienvenida, no te sientas extraño ni extraña, porque en la casa de Dios hay lugar de sobra. Me has escuchado bien. Estamos en Radio Tentación, pero a partir de las 12 de la noche Radio Tentación se convierte en Casa de Dios y Puertas del Cielo. Este que les habla es como cada miércoles su hermano Quique. Y bueno, pues, en esta noche vamos a dar paso a los hermanos que tenemos aquí con nosotros, porque son de muchísima bendición. No sabemos qué puede ser en esta noche. Dios lo sabe. Dios sabe lo que puede ocurrir en esta noche. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que me estás escuchando en esta noche, si te pido, por favor. Nuestro programa tiene una duración de 90 minutos, de los cuales 10 han pasado ya, casi 12. Entonces, si te pido, lo que resta del programa hasta la una y media, ese tiempo que tú no lo prestes. Para que en esta noche una buena noticia pueda llegar a tus oídos, en medio de tantas malas noticias que durante todos los días nos persiguen y nos agobian. En esta noche, desde aquí te digo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios te ama. Que Dios te ama con un amor que no se puede entender. ¿Por qué dices que no se puede entender? Pues porque Dios ama a asesinos. Porque Dios ama a prostitutas. Porque Dios ama a alcohólicos. Dios ama a ludópatas. Y también Dios ama a africanos, a españoles, a chinos, a irlandeses, a ingleses. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, como Dios te ama en esta noche, la buena noticia es esa. Hay alguien en este mundo que te ama con un amor eterno. Así que, dicho esto, esta buena noticia, vamos a dar paso a nuestro hermano Abel, pastor de la iglesia de Moratalaz. Adelante. Buenas noches, Quique. Que Dios te bendiga. Bien, en esta noche venimos aquí, como decía mi hermano Quique, somos... Vengo con un grupo de jóvenes de la iglesia de Moratalaz, a la cual ahora mismo pues estoy pastoreando por la gracia de Dios. Y venimos con el único propósito de haceros bien. Amén. Sabiendo de que el hombre no puede dar nada si no le he dado primeramente del cielo, nosotros, bajo esa perspectiva, bajo esa verdad escritural, nos lanzamos. Sabiendo que lo que hoy se diga desde aquí, no es nuestro, es de Dios. Y como confiamos en que las riquezas de Dios son lo suficientemente grandemente abundantes para tu vida, te decimos y te animamos a ti, que estás escuchando. Prepara tu corazón, porque la palabra que llevas tanto tiempo necesitando para tu vida, tal vez, hoy, sea ese día en el que llega tu corazón. Amén. Yo voy a presentar a mis hermanos que hoy están conmigo. Amén. Aquí a mi izquierda, tengo a mi hermano José, un joven. Buenas noches, José. Buenas noches. Bien, enfrente mía tengo a mi hermano Manuel, un joven de la iglesia. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, pastor. En primer lugar, que toda la gloria y toda la honra se la lleva el Señor. Amén. Y hemos venido con un propósito de haceros bien. Amén. Y quisiera decir que hoy estoy necesitado. Necesito una palabra de Dios. Aleluya. Bendigo tu nombre. Amén. Amén. Bien, buenas noches. Hermano Saúl, que Dios te bendiga. Dios, os bendiga a todos los que nos escucháis. Somos unos jóvenes de Moratalá, que hemos venido con la intención de haceros bien. Amén. Y que Dios os hable. Amén. Porque Dios os sigue amando. Amén. Gloria al Señor. Mi hermano Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios os bendiga. A toda la persona que nos estáis escuchando. Bueno, pues en esta noche hemos venido con el propósito de haceros bien. Hacernos bien primero a nosotros mismos. Porque todos cada día necesitamos una palabra de aliento del Señor bendito. Que el Señor os bendiga a todos. Amén. Nuestro hermano Josué. Que Dios te bendiga, Josué. Buenas noches. Espero que os hagan mucho bien. Y que Dios os bendiga y os visite en esta noche. Amén. Un saludo y bendiciones. Amén. Bien. Por allí detrás está nuestro hermano, nuestro hermano David. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Soy el hermano David de la iglesia de Moratalaf. Hoy espero que sea una noche de bendición para todos. Un saludo y bendiciones. Bien. Nuestro hermano. Por allí detrás también está nuestro hermano Dani. Por favor, Dani. Toma el micrófono. Salúdanos. Buenas noches, hermano. Espero que en esta noche sea la noche que Dios tiene preparada para ti. Y prepárate porque Dios viene abrándote. Bendiciones. Amén. Amén. Y el último y no por eso menos importante, nuestro hermano Eliseo. Buenas noches, Eliseo. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Decirles que en esta noche hay aquí un ambiente especial. Y presiento que en esta noche algo va a suceder en esta noche. Y esperamos hacerles mucho bien. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien. Creía de que era el último, pero no. Es que lo tengo aquí a mi derecha de pie y no lo había visto. Nos acompaña también un diácono de la iglesia de Moratalaf, mi hermano Samuel. Buenas noches, Samuel. Que Dios te bendiga. Buenas noches a todos los que nos estéis escuchando. Deciros en esta noche que hoy Dios os va a sorprender. Al igual que a nosotros nos está ya bendiciendo el Señor. El Señor tiene una palabra para tu corazón. Prepárate porque Dios te va a hablar. Amén. Amén. Bien, Quique. Diríchenos. Aleluya. Pues todos hemos tenido nuestros 30 segundos de gloria. Amén. Entonces, hermanos que estamos aquí, amigos y amigas que estáis al otro lado, como ya os he dicho, nos prestáis un ratito de vuestro tiempo. Porque lo que en esta noche queremos hacer no es otra cosa que lo que Jesús nos dijo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice la Biblia que por allí, por donde Jesús pasaba, siempre sucedían cosas. Entonces, yo lo creo, más que nunca, que en esta noche Dios está aquí con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque si no sería, para mí personalmente sería muy difícil hacer un programa de una hora y media y hacerlo fluido, sin que sea cansino, sin que sea monótono, sin que llegue a ser pesado. Entonces, si hasta aquí hemos llegado, es porque nos ayuda el Señor. Amén. Entonces, si quisiera, Nacho, esa alabanza que te he preparado. Hay una alabanza con la que queremos pasar a los momentos de adoración. Y el título es Quiero Conocer a Jesús. Amén. Entonces, no sé cuántos hombres y mujeres, jóvenes o ancianos, en esta noche tienen ese deseo profundo de conocer a Jesús. Ese deseo que nace de lo más profundo del corazón en un intento por satisfacer algo que hay en tu interior que estás intentando llenar de una manera equivocada. Entonces, de una manera equivocada, ¿a qué te refieres? Si yo tengo agua, si yo tengo sed, la sed se me calma con agua, no con un polvorón. Entonces, si yo tengo necesidad de consuelo, no se me va a calmar, no se me va a aliviar con otra cosa que no sea con unas palabras de aliento o con la compañía de alguien. Entonces, en esta noche, el conocer a Jesús es muchísimo más extenso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que si realmente tomásemos la Biblia como esa guía, esa manera de vivir, la cual Dios nos está dejando marcada desde hace muchísimo tiempo, realmente no necesitaremos otra cosa. Porque desde aquí te lo digo, Jesús es lo único que tú necesitas para ser feliz. Amén. Así que con esta alabanza, Nacho, la ponemos desde el principio para que todo el mundo pueda escucharla bien. Te puedas quedar con el mensaje. Porque entre medias de la alabanza, estos hermanos del grupo Llévame de Vuelta, dicen unas palabras, dicen un texto que aparece en la Biblia. En lo cual, es algo impresionante lo que Dios hace a través de estos hermanos. Adelante con esa alabanza. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracias se recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Jesucristo Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo el nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Ni ya eres, ni ya eres, ni ya eres, ni amado eres, el más feo entre Ni ya eres, ni ya eres, ni ya eres, ni ya eres, ni amado eres, el más feo entre Ni ya eres, ni ya eres, ni ya eres, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto, Jesús Amén Me la continúa dejando un minutito más, Nacho, por favor Dios de mi corazón eres tú, Señor Venimos delante de tu divina presencia, Señor Tal y como somos Tú nos conoces, Señor, y con eso basta Te rogamos, Dios mío, que conforme a tu misericordia Nos hagas bien en esta noche Sabiendo que nada podemos ofrecer Con nada te podemos sorprender Pero en esta noche, Señor Si te pido en el nombre de Jesús Que te utilices de mis hermanos aquí conmigo Que en esta noche, Señor, venga tu presencia sobre ellos como nunca antes Utilizálos poderosamente, Señor No para nuestra gloria Sino para la tuya Sabiendo y teniendo conocimiento, Tú, Señor, de la necesidad que hay Te ruego, Dios mío, que en el nombre de Jesús En esta noche nos prestes los dichos de tu boca Que sea como sea, Señor, a través de quien sea Que en esta noche Tú traigas a las vidas necesitadas Lo que ellos necesitan Si es consuelo Si es paz Si es amor Te ruego en el nombre de Jesús Que esta noche marque un antes y un después No solamente en nosotros, Señor Sino también en muchas vidas que nos están escuchando en esta noche En esta bendita noche, Señor Traemos nuestras peticiones y nuestras ansiedades sobre Ti Porque Tú tienes cuidado de nosotros Te ruego, Dios mío, en esta noche Por el abuelo, Señor Y el familiar de nuestro hermano Antonio aquí con nosotros Te ruego, Dios mío, que en el nombre de Jesús Lo visites con poder y gran gloria Sabiendo que para Ti no hay nada imposible No hay límites, no hay fronteras No hay nada difícil Te ruego, Dios mío Que sea lo que sea lo que necesiten mis hermanos En el nombre de Jesús Tú traigas solución A su situación Amén Y de igual forma, Señor En esta noche te los presento a todos Para que Tú los bendigas Tú los respaldes con el poder de Tu Espíritu Santo Amén Y amén Amén Pastor Adelante Bien, pues buenas noches de nuevo a todos La verdad que en esta noche No sabéis la gloria de Dios que hay en este lugar Amén Amén Los jóvenes que me acompañan Es la primera vez que vienen a un programa de radio Y yo no sé qué se esperaban ellos Que creían ellos que esto iba a ser Pero por las caras que tienen Se os puedo garantizar de que La sorpresa ha sido muy favorable y muy bendecida por Dios Amén Porque aquí está el Señor Amén Amén Que Dios está con nosotros Aquella persona Me dirijo a aquella persona Que quizás mente Se Se ha querido rendir Ha querido Ha pasado por su cabeza el pensamiento de dejarlo todo Del abandono Yo en esta noche lanzo un mensaje No sé por qué Yo esto no lo tenía previsto Porque el pastor nos dijo de prepararnos algo Hermanos, hermanas Pero yo lanzo un mensaje Y el Señor sabe todo Yo quiero decir que No te rindas Hermano y hermana Que me estás escuchando Que continúes Que el Señor está con nosotros Amén En la Biblia En la palabra de Dios En 2 Corintios El capítulo 4 Versículo 17 Dice la palabra de Dios Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno Peso de gloria Amén ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero es la palabra momentánea Una leve tribulación momentánea Que es de momento Que el Señor ya contaba con ello Es verdad Que hay situaciones Malas en la vida Situaciones de salud De economía Donde ya No puedes más Yo quiero decirte en esta noche Que Dios está contigo Amén Que Dios lo sabe todo Amén Que no te rindas Que sigas hacia adelante Es verdad Es verdad que ha sido un tiempo Muy duro Muy duro Muy duro Donde Por desgracia Hemos perdido familiares Pero no es tiempo De mirar las heridas del pasado Es tiempo de mirar Un nuevo presente Un yo si puedo Amén Porque Dios está conmigo Amén Propóntelo en tu vida Coge de nuevo La armadura La espada Pelea la buena batalla De Dios Que Dios está con nosotros Hermano y hermana Que me escuchas Y me llamaba la atención De verdad El 17 Dice Y dice el 18 No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Fíjate lo que dice La palabra del Señor La palabra del Señor Por si habla sola Las cosas que son temporales Pero las que no se ven Son eternas Es decir Las cosas que vemos nosotros Hermanos Verdad El problema La situación De decir Ay Dios mío Señor Que va a pasar Eso es temporal Hermano y hermana Que me estás escuchando Lo eterno es lo que no se ve Lo que no se espera El reino de los cielos Junto a Dios Junto al Padre Celestial Junto a nuestros seres queridos Amén Amén Quiero deciros Que os esforcéis Que seáis valientes Porque De verdad que Fuera de Cristo No somos nada Amén Amén Fuera de Cristo No hay nada Hermano y hermana Que me estás escuchando Yo soy joven He tenido poca experiencia En la vida Pero de lo poco Que he visto Sé que fuera de Cristo No hay nada Y no somos nada Fuera de Él La verdad que Estas son las cuatro palabras Que tenía en mi corazón Lo que Dios ha puesto En mi boca Espero que Os haya hecho bien Amén Y Dios os bendiga Mucho a todos Y adelante Y como se solía decir Prohibido rendirse Que Dios está con nosotros Amén Dios os bendiga Amén Gloria al Señor Hermosas palabras De nuestro hermano Antonio Pon tu mirada En lo eterno Y no en lo temporal Amén Es más grande Lo que Dios Está por darte Que lo que Esta vida Te ha hecho sufrir Y padecer Voy a dar lugar A mi hermano José Para que él comparta También Lo que Dios Ha puesto en su corazón Buenas noches A todos Yo la verdad Que no venía Con nada preparado Pero Leyendo por encima Algo de los salmos El Señor Me paraba En el salmo El capítulo 2 En el salmo 9 Dice así Los quebrantarás Con vara de hierro Como vasija De alfarel Los desmenuzarás Yo no sé Para quién va dirigida Esta palabra Pero Yo hoy quiero Quebrantar tu corazón Y no lo quiero Quebrantar Con vara de hierro Lo quiero Quebrantar Con palabra De Dios Y desde aquí Te digo Que por muy duro Que estés pasando Por muchas peleas Que tengas Por donde veas Que tu economía No llega Déjaselo todo En sus manos Amén 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 Santo es Dios Tranquilo José Gloria a tu nombre Jesús Que bueno Amén Amén Vamos a dejar Que José Es que En estos momentos Hay El pastor Me va a entender Abelín Abelín No me va a entender Hay momentos En los que La presencia Es Tan fuerte Que te falta El aliento A mí me ha pasado En casa Sentir Un peso De gloria Que literalmente Pesa Pesa Y te da miedo La verdad Intervenir Hablaba el otro día Con los hermanos De la iglesia Y le decía A uno de los hermanos Pero bueno Y por qué no Por qué no Por qué no has cantado Ese coro Si yo te veía Desde lejos Que lo estabas Tarareando Por qué no lo has cantado Y me decía Quique me daba miedo Había Un ambiente Tan bonito En la iglesia De tanta paz De tanto sosiego De tanta calma Que me daba miedo Interrumpir Con ese coro Y que se cortase La gloria Por mi culpa Pues en esta noche Eso es lo que nos ocurre A nosotros Hay aquí Algo tan especial De verdad Que si nos vieran José está aquí Mi pobrecito Ahí en la esquina Sin poder hablar Amén ¿Puedes continuar? Pues Nuestro hermano Manuel Adelante Pues bueno Que Que el Señor Os bendiga hermanos La verdad que Estamos aquí Gozando 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 La verdad que Yo me quebrantaba Y Y yo le decía Al Señor Gracias Señor Por tu sacrificio En la cruz Amén Gracias Señor Por tu sangre Derramada En la cruz Porque tu sangre Nos ha hecho libres Amén Su sangre fue La justificación De nuestra libertad Y Cuando nuestro pastor Ayer Nos dijo que Nos teníamos que preparar Algo Pues Yo leendo La palabra de Dios Porque Dios Habla Amén Dios habla En el capítulo de Hechos 2 3-6 Lo que Dios ponía en mi corazón Adelante Dice así Y dijo Yo soy Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isá Y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubriendo su rostro Porque tuvo miedo A mirar A Dios Cuando yo leí esto Hermanos A mi el Señor Me habló A través del Espíritu Santo Y cuando dice El Dios de Abraham Está diciendo Que tenemos un Dios Que todo lo promete Porque Dios Le prometió Abraham un hijo Y se lo dio Cuando dice Dios de Isá Está diciendo Que tenemos un Dios Que todo lo cumple Y está La más importante Cuando dice Dios de Jacob Tenemos un Dios Que todo lo transforma Aleluya Por eso Moisés Cuando sube al monte Levantando sus manos Dice Padre Tú has sido Nuestro refugio Amén Tras generaciones Y yo cuando Escuchaba esto Hermanos Yo me quebrantaba Y le decía Gracias Señor Porque tenemos Un Dios Que todo lo promete Todo lo cumple Y tenemos Un Dios Que transforma Dios de Abraham Dios de Isá Y Dios de Jacob Padre De nuestro Señor Jesucristo Y la verdad Es que no me quiero Alargar más Porque hay Más jóvenes Aquí Y quisiera Que ellos Hablaran Lo que Dios Ha puesto En sus corazones Que el Señor Os bendiga Aleluya Amén Intervenir hermanos Solamente un minuto Para abrir La línea de teléfono Nacho 91 5 6 9 7 5 9 2 Y la segunda Línea 91 4 6 0 8 2 1 0 También tenemos Una línea de WhatsApp Para que nos dejes tu mensaje Escrito o en audio Como tú quieras Apúntalo 6 3 9 6 4 1 0 Perdón Sí 1 0 8 8 Dos líneas de teléfono Una línea de WhatsApp No dejas tu petición Como han hecho Los hermanos Y estaremos orando Y intercediendo por ella En directo Adelante hermanos Bien Vamos a dar paso Ahora Creo que es el Benjamín Del grupo A nuestro hermano Josué Para que él comparta Lo que Dios Ha puesto en su corazón Aleluya Hola buenas noches Soy Josué Un joven de la iglesia De Monatara Y os voy a decir Un versículo Que me gusta mucho Que se encuentra En Salmos 4 8 Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Hay otro versículo Que se encuentra En Salmos 56 3 Que dice Cuando siento miedo Pongo en ti mi confianza Estos versículos Me gustan Porque da igual Los problemas que vengan Da igual Las pruebas que vengan Da igual Los gigantes Que estén Contra ti Da igual La situación Que estés pasando Confía en Dios Porque todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Un saludo Y que Dios Os bendiga mucho Amén Amén Que el Señor Le bendiga Bien vamos a dar paso Ahora Al más viejo Del grupo Quitándome a mí Creo que es el más viejo A mi hermano Saúl Para que él comparta También lo que Dios Ha puesto en su corazón Amén Que Dios Os bendiga a todos Grandemente Quisiera decir algo Que recibía de parte de Dios Que ni yo mismo Ahora mismo Me lo creo La verdad Veía literalmente A una mujer Sentada en un sillón Rubia Con ropa Con ropas negras Vanesa Te llamas Dice el Señor Que he escuchado Tu clamor He escuchado Tus oraciones Mantente firme No te rindas Porque aunque tú No lo creas Yo ya estoy obrando Aunque no me veas Ya he obrado No te rindas Sé fuerte Esto es lo que recibía De parte de Dios Amén Gloria a Dios Impresionante Dios sigue hablando Dios sigue hablando Y sabes por qué Porque cómo podrá callar Un padre Ante las palabras Y la necesidad De un hijo Amén Allí donde hay Un corazón necesitado Allí está Dios Amén Y hoy Dios está aquí Para decirte a ti Sea Cual sea tu nombre Y el lugar Que ocupas Dios Quiere Bendecirte En el nombre de Jesús Voy a dar paso ahora A mi hermano Samuel Para que él comparta Lo que Dios ha puesto En su corazón Amén Bendiciones para todos Los que nos estéis escuchando Deciros Que El propósito de hoy Es Haceros bien Y de que Dios Hable a vuestros corazones Pues hoy os voy a compartir Unas palabras Que el Señor ponía En mi corazón Tú que me estás escuchando ¿Cuántos pródigos hay? Cuando digo pródigos No dijo hijos perdidos ¿Sabéis lo que significa pródigo? Pródigo es derrochador Por eso vuelvo a repetir A ti que me estás escuchando ¿Cuántos pródigos hay en el mundo? Que está derrochando lo más valioso que tiene en su vida Que no es el dinero Que no es un coche Que ni tampoco es una casa Lo más valioso que tenemos es el tiempo ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Tú que me estás escuchando No seas pródigo Y lo malgastes Fíjese En que invirtió Su tiempo el hijo pródigo En perderlo todo Pero en un segundo Recuperó todo lo que había perdido El tiempo con el padre Un abrazo De Jonathan a David Hizo una amistad eterna Un abrazo De Eliseo a un niño Le dio la vida Y un abrazo De un hijo A un padre Le devolvió la dignidad De ser hijo No sé de qué estás hoy a falta Pero deja que Dios hoy te abrace ¿Dónde pones tú tu confianza? Querido hermano Querida hermana Que me estás escuchando Si se nos rompe el coche Vamos al mejor mecánico que hay Y te pones en sus manos Si tienes que hacer obras en casa Pues llamas al mejor albañil Si tienes Que arreglar cualquier cosa Que arreglar cualquier cosa Pones al mejor Pero ¿Dónde pones La confianza en tu alma? Hoy Te vengo a presentar A una persona Que es experto En restaurar Que es experto En reconstruir Lo que está roto Y es experto En levantar Lo que está caído Porque dijo Jesús El ladrón solamente viene Para hurtar Martar Y destruir Pero yo vengo Para dar vida Y vida en abundancia En la Biblia Jesús visita varias casas Con un solo propósito Fue a la casa de Jairo Para dar vida Porque Dios Cuando entra en tu casa Le da vida Jesús fue a la casa De Marta y María Para llevar su palabra También fue A la casa en el cenáculo Para traer comunión Dicen Lucas 22.15 ¿Cuánto he deseado Comer con vosotros Esta Pascua? Amén Porque cuando usted Prepara lo mejor Para el Señor Su vida Y familia Se llenan De la presencia De la comunión De Dios También fue A la casa de Zaqueo Y Jesús Llevó salvación Jesús al darse cuenta Del esfuerzo Deja Zaqueo Para verlo Se ofreció A visitar La casa De aquel publicano Zaqueo Se sintió Tan privilegiado Que reconoció Sus pecados Y decidió Cambiar de vida Disculpándose Con las personas Que había defraudado Viendo su arrepentimiento Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Amén Por cuanto Él también Es hijo de Abraham Sepa Que Jesús viene Y quiere entrar En su casa Y salvarle Y el Señor Jesús También visitó La casa De los discípulos Jesús derramó El Espíritu Santo Después de la muerte Y la resurrección De Jesús Los discípulos Tenían miedo De los judíos Pero el Señor Se les apareció En la casa Donde estaban reunidos Y los calmó Sopló Y le dijo Recibid al Espíritu Santo Sepa Que en aquellos días En los cuales Usted está solo Con miedo Con las puertas cerradas El Señor Jesús Está con usted Y envía su espíritu Para calmar su corazón Sea cual fuere Su necesidad El Señor Jesús Continúa Golpeando La puerta Para entrar Y transformar Su vida Y su hogar Solo tiene Que dejarlo entrar Y en esta noche Él está esperándote Como aquel padre Que estaba esperando Su hijo Dice en Apocalipsis 22-20 He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Por eso te animo Que si hoy tú quieres Que Jesús vaya a tu hogar Como hizo con estos hermanos Que os acabo de decir Ábrele la puerta Y recíbelo Porque él Está deseando Estar contigo Por eso te animo A que hoy En esta noche Cambies Y le dejes Que él dirija tu vida Bendiciones para todos Amén Gloria al Señor Bien pues El Señor está aquí Amén Y va a seguir hablando A tu vida Porque seguro que Que todavía sigue habiendo Corazones Que están necesitados De una palabra Y ahora voy a pedirle A mi hermano Dani Que él comparta Lo que Dios ha puesto En su corazón En el nombre de Jesús Buenas noches Que Dios Os bendiga A todos Y a todas Sinceramente Sinceramente La verdad Que estos hermanos Son unos fenómenos Yo la verdad Que yo no sé Tantos como ellos Yo soy una persona Muy torpe Que no me da Vergüenza decirlo Pero apenas He leer Pero como este lugar No vengo ni a Quedar bien O a ver quién Lo hace mejor O a ver quién Lo hace peor Sinceramente Yo ni siquiera Quería ponerme a hablar Ni nada Porque no tenía nada Pero cuando me he sentado ahí El hermano que está Presentando En la radio Decía con unas palabras Que si tienes Algo de Dios Que no te lo lleves Para tu casa Porque no es tuyo Amén Claro que sí Y en esta noche Dios tiene buenas noticias Para tu vida Decirte Que Dios te ama Como nadie Te puede amar Amén Yo no sé Si Estás en la sala De un hospital Si estás conduciendo Si estás camino Al trabajo Pero sí te digo Que Dios Tenía preparada Esta noche Para ti Amén Decir Que Hay veces Que Hemos prometido Muchísimas cosas A Dios No lo voy a Volver a hacer Te prometo Que voy a acercarme Más a ti Y luego Por circunstancias Pues no lo hacemos Nos sentimos mal Y el enemigo Pues viene Machacándonos Viene Haciéndonos De menos Pero quiero decirte Que Dios Como Padre Ya contaba Con eso Amén Y quiero decirte Que Dios Te ama Aunque Tú le prometiste Algo Y no lo llegaste A cumplir Dios Te sigue Amando Amén Amén Hay a veces Circunstancias En nuestras vidas Que le pidimos Cosas a Dios Y como no hayamos Respuesta Parece ser Que Dios No nos escucha Parece ser Que Dios No está Por ningún lado Pero Hoy te voy a poner Un pequeño ejemplo Que Es un ejemplo Que se ha dicho mucho Dios me ha dado El privilegio De tener Dos niñas Preciosas Y la más grande Tiene seis añitos Y hay una bici Al lado de casa Y ella siempre Me dice Papa déjame Coger la bici Y yo le digo Abigail no puedes Coger la bici Te vas a caer Porque todavía No sabes Montar en esa bici Papa eres muy malo Y llora Y se revincha Pero Ella no entiende Que Yo No es que yo sea malo Sino Que le estoy evitando De que se haga daño Amén 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 Pues Dios te ama Aún más a ti A lo mejor Le estás pidiendo algo Y Dios no te lo da Pero no quiere decir Que Dios Sea malo A lo mejor No es tu tiempo Porque Dios Te está preparando aún Y ahora yo te digo Dani Como sé que Dios Me ama Si yo Soy un pecador Si yo Soy un asesino Como decía Al principio El hermano de la radio Si yo Hago las peores cosas Que tú te puedes imaginar ¿Cómo sé que Dios Me ama? Mira Por unos segundos A la cruz Amén 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 ¿Quién te puede Demostrar más amor Que entregando su vida Por ti? Amén Amén ¿No hay mejor prueba? ¿Tú amas a una persona? ¿Tú amas a tus hijos? Sí Por supuesto ¿A que tú darías la vida? Claro que sí ¿Sabes qué? Que Dios Siendo rey Bajó Teniendo una corona de rey Se puso una de espinas No obstante Lo clavaron En un madero De manos y pies Y aún así Te dice que te ama Pero no te obliga A nada que tú no quieras Amén No te obliga a nada A que tú no quieras Te dice Sígueme Sígueme Pero Él no te obliga Pero en esta noche Por favor Yo te invito A que mires en la cruz Amén Amén Mira la cruz Tú no tienes Por decirlo así Precio ¿Qué precio pondrías a tu vida? No existe precio Vales tanto Que todavía no tienes precio Por favor En esta noche Te pido Y te ruego En el nombre de Jesús Amén Que te acobijes en el Señor Que no te tengas por poco Amén No te pienses Que has defraudado a Dios Porque Dios ya contaba con eso Y ¿Sabes qué? Te dice Dios Te sigo amando Amén Amén Te sigo amando Amén Te sigo mimando Eres la niña de mis ojos Amén Eres el niño de mis ojos Amén Amén Por favor Vuelve al Padre No te sientas mal Ni te sientas triste Porque tienes un Padre Que te ama Es lo que tenía Es lo que Dios ponía en mi corazón Aleluya Amén Espero que te haya hecho bien Y que Dios te bendiga muchísimo en esta noche Amén 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 Bueno y eso que no quería compartir nada Pero hay aquí Hay aquí La evidencia Que el hombre no puede dar nada Si no le he dado primeramente del cielo Aleluya Amén A veces nosotros ante la responsabilidad tan grande Que es lanzar la palabra de Dios Que es dirigirnos a tantas almas necesitadas Que nos pueden escuchar en esta noche Y a veces Ese peso Nos quiere Nos quiere paralizar Pero él hoy por la fe Se ha lanzado Y Dios ha venido hablando Por medio de su vida Como por el resto de mis hermanos Pero queda uno Voy a pedir a mi hermano Eliseo Que él también comparta Lo que Dios ha puesto en su corazón Amén Amén Buenas noches Que el Señor les bendiga a todos los que nos están escuchando La verdad que Como decía el pastor Pues La verdad es que no quería subir Pero El Señor ponía algo en mi corazón Amén Aleluya Y el Señor me ponía dos versículos en la Biblia Que decía Aunque la madre se olvide De lo que ha dado a luz Yo de ti nunca me olvido Hay gente que a lo mejor El Señor me ha abandonado Que es verdad que a lo mejor A un extremo muy muy extremo Que le pueda abandonar su madre Le pueda abandonar su familia Pero quiero decirte Que el Señor nunca te abandona Amén Amén Y me ponía otro versículo Que Hay veces que Oramos Pedimos Y le tomamos quejas al Señor Porque no nos responde Y dice el Salmo 40 Pacientemente Esperen Jehová Se inclinó a mí Y oyó mi clamor Amén Amén Así que Quiero animarles a que sean pacientes Amén Y siento No sé por qué Pero el Señor No tiene que ver nada con el tema Pero me pone una frase en el corazón Y dice No descuides lo que tienes Para alcanzar lo que no puedes Amén Amén Si que nada Si el pastor me diera el permiso De cantar un trocito de alabanza Que el Señor me pone en el corazón Por Dios Amén La libertad que da el Espíritu Amén Y pudiera ser Adelante Amén ¿Quién te curará tus lágrimas? En ese Dios que te ama tanto Estaremos en la boda Del Cordero Inmaculado Y te dirá con dulzura Hijo mío Te he esperado Ven y toma tu corona Que para ti La he guardado Y para esos que piensan rendirse El Señor te dice Merece la pena Merece la pena Que sigan luchando Que sigan luchando Para llegar A la meta Espero haberles hecho mucho bien Y que el Señor os bendiga Aleluya Amén Amén Impresionante A mí Me habéis hecho muchísimo bien Amén Amén Dice Buenas noches hermanos La gracia de Dios con vosotros Gracias, gracias y gracias Por cada una de vuestras palabras Que son de mucha bendición Y tanto bien nos hacen Un abrazo y saludos Amén Bendiciones Para aquellas personas Que se quieran poner en contacto Con nosotros Los teléfonos Siguen estando disponibles 91 569 75 92 91 460 82 1 0 Tenemos también La línea de Whatsapp Para que nos dejes tu mensaje Como ha hecho Janet O escrito O en audio Como tú quieras Que quieres colaborar En el programa Nos haría Muchísimo bien Que quieres dejarnos Tu petición Aparte de que te descargas Dice En esto Conocerán Que soy mis discípulos Palabras de Cristo No de cualquier persona Todas las palabras Que salgan de la boca de Jesús Toda la Biblia es importante Pero Todo lo que salga De la boca de Jesús De la boca de Jesús Bajo mi punto de vista Tiene muchísima más importancia Dicen Esto conocerán Que soy mis discípulos En que os améis Los unos a los otros Entonces Una pequeñita muestra Del amor mutuo Es que tú nos cuentes Tu problema Que ese problema Lo hagamos Como nuestro Y todos juntos Pidamos al Señor Por tu necesidad Lo he escucho bien Y la semana pasada No estuvisteis Escuchando el programa ¿No? La semana pasada No Vale La semana pasada Estuvimos hablando Sobre eso Que no te sientas En poco O sea El amor que Dios Tiene por ti Y por mí Es algo tan grande Es algo tan magnífico Es algo tan bonito Dice la Biblia En una de las muchas parábolas Que Jesús dice Para hacérselo entender A la gente Cuando él predicaba Dice El reino de los cielos Es semejante A un hombre ¿Tenemos esa llamada? Sí Pues después de esta llamada Continuamos Buenas noches ¿Con quién hablamos? Buenas noches hermano Que Dios os bendiga mucho Muy buenas noches Que me hacéis muy bien siempre De verdad Que bien Gloria a Dios Que Dios os bendiga mucho Que Dios la bendiga muchísimo Que quería con él Por una niña Una sobrina Una niña De un sobrino mío ¿Sabes? Jovencita Está casada Pero muy jovencita A la niña Que por una muela Un dolor de muela Que cogió mucho Enfintía ¿Sabes? Y le dolió Harto la cabeza La garganta Y la ingresaron Una noche en el hospital Y la han operado ¿Sabes? De la garganta Para correr por ella Para que la recuperación Sea prontita En el nombre de Jesús Y el Señor La bendiga Donde está la niña Amén Para que el Señor Ponga su mano Amén ¿Podemos saber su nombre Hermanita? Sí Yo me llamo Flora Flora Vale Pues vamos a estar orando Por usted Por su compañero Y era su nieta ¿Verdad? No Era una hija De un sobrino mío Una hija De un sobrino suyo Pues vamos a estar orando Por estas peticiones Mi sobrino está muy mal Por la niña Eso es Vale Pues vamos a estar orando Por todos ustedes Para que el Señor Los bendiga Y los guarde ¿Vale? Vale Por mi hermana También que siempre está malita Del Parkinson Que es la abuela De la niña ¿Sabes? Amén Le tienen que hacer Unas pruebas Ahora el día 6 El 26 Tienen que hacer Unas pruebas Para que salga Todo bien Y ya sabe Que está muy malita Del Parkinson Amén Claro que sí Pues vamos a estar orando Por todas ellas En el nombre de Jesús Venga Venga Que Dios la bendiga mucho Adigualmente Amén Pues así de sencillo es Hermanos, hermanas Amigos y amigas Que nos escucháis Dejar vuestras peticiones Vuestras ansiedades Vuestros agobios Que no es para nosotros Que ese texto Que yo lo digo Muy de carrerilla Echar vuestras ansiedades Sobre mí Que yo tengo cuidado De vosotros Son palabras Del mismo Jesús Entonces ¿Por qué no Compartir nuestra carga? Así de sencillo Así de claro Y como decía Para no tomar muchísimo tiempo Del pastor Es Dice la Biblia En una de las muchísimas Predicaciones Que Jesús decía En una de esas comparativas Decía El reino de los cielos Es semejante Un mercader Que va Y ve que en un terreno Hay un tesoro Precioso De un valor incalculable Entonces este mercader Va Vende todo lo que tiene Y adquiere Ese terreno Con ese tesoro De tan grande valor Entonces Para hacerlo No entender a nosotros El mercader No es otra persona Que la persona Maravillosa De Jesús Que dice la Biblia Que despojándose A sí mismo Que no había Otra persona Superior a él Capaz de despojarle De su gloria De su hermosura De su poder Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo No una forma Cualquiera Porque yo muchas veces Me lo he preguntado Y digo Dios mío No pudiste elegir Ser alguien importante En la historia Un rey Un príncipe Un guerrero Valioso Con valentía No Un simple carpintero En eso se basa Y dice la Biblia Que este mercader Asemejándose a Cristo Vende todo lo que tiene Para comprar Aquel terreno Con aquel tesoro Ese tesoro Somos tú y yo Y como decía El hermano Dani Tenemos un valor Incalculable Un valor Que a precio económico No hay dinero No hay dinero Con que pagarlo Aunque suene Muy popular decirlo Pero en esta vida Queramos o no Tanto tienes Tanto vales Como dice esa canción Famosa de Alejandro San Pero para la vista de Dios Hay un texto Y con esto termino No sé exactamente Donde se encuentra Pero una de las versiones Que más me gustó Se me quedó Grabada en el corazón Y lo dice mío Porque dice Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Y yo te amé Y te hizo mío Entonces A los ojos de Dios Has sido De tan alta estima Que Dios Te ha hecho suyo En ti está La decisión Como decía El hermano Samuel Que Dios en esta noche Está tocando La puerta de tu corazón Y si le dejas Él entra a cenar contigo Y con un ratito Que estuvo con Zaqueo No sabemos Lo que duró Aquella comida Si fue un café O si fue Una merendola De esas grandes No sabemos Lo que fue Pero con un ratito De comunión Zaqueo con Jesús Zaqueo cambió De la noche al día Así que Adelante pastor Gloria a Dios Pues Pues gloria al Señor La verdad que Que uno pues dice Señor Que bendición Es ver Como Como tu amor En todo momento Y en todas circunstancias Manifestado Porque nos hace bien Dios nos hace bien Y a mi personalmente El Señor me está haciendo Mucho bien Por medio de mis hermanos Hoy Por medio de estos jóvenes Tan hermosos Que Dios Ha utilizado En esta noche Pero Dios Viendo como se desarrolla La noche Ponía un texto En mi corazón Y yo lo voy a compartir Siendo obediente A lo que Dios pone En mi corazón Amén El texto El texto se encuentra En el libro de Isaías Capítulo 45 Versículo 22 Y dice así Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios Porque yo soy Dios Y no hay más Chimpun Termina el texto diciendo Y no hay más A mí me hace A mí me hace Mucho bien La primera frase Que dice Mirad a mí Hoy Dios Dios es que es muy importante Donde ponemos la mirada Porque cuando Hablamos de mirada Cuando hablamos de visión Cuando hablamos de proyectar Nuestra mirada Hacia algo Hacia alguien Estamos hablando Ni más ni menos Que de una meta Alcanzar Tú miras aquello Que quieres alcanzar Aquello que quieres lograr Algo que quieres tener Y hoy Dios Hace Un llamamiento Mirad acá Y seréis salvos Todos los términos De la tierra ¿Sabes qué significa esto? Que por muy lejos Que estés Si miras a Jesús Serás salvo Dice todos los términos De la tierra Porque Es como que Nos estuviera diciendo Al igual que Todos los hombres Donde estén En cualquier parte Del mundo Con solo abrir Sus ojos Pueden ver El sol brillar La existencia Del sol De esa misma forma Que ningún hombre Puede negar La clarividente Existencia Del sol De esa misma forma Es como que Dios hace un llamado Y dice Miradme Mirad a mí Todos los términos De la tierra Es decir Da igual Si estás detrás De una montaña Tú aunque estés Detrás de una montaña Vas a seguir viendo El sol Tú aunque estés Metido en una cueva Mirarás Y por algún lado Saldrá la evidencia De la existencia Del sol En un rayo De sol Y hoy Dios Viene diciendo Mirad aquí A ti Que por muy lejos Que estés de Dios Aunque estés A las puertas Del infierno Aunque estés A las puertas Del infierno Dice Dios Miradme a mí Porque da igual Repito Lo lejos Que estés De Dios Como le mires A él Serás salvo Me parece Que lo dijo Spurgeon Que dijo Que Dios Acompaña A todos Los hombres Hasta los Límites Donde comienza El infierno Para que Antes de entrar Al infierno Él Te sigue Dando la oportunidad Para restaurarte Y darte vida Por eso Estés Donde estés Sea cual sea Tu situación Tu lejanía Te animo Te invito A que mires A Jesús Y yo voy a A contar Una anécdota De De Alejandro De Alejandro El navegante El señor Me la pone En el corazón Y con esto Voy a terminar Esta historia Cuenta De que Un joven Marinero En un pueblo Costero Escuchaba a la gente Como siempre Decían Los océanos Los mares Y los ríos Están llenos De riquezas De tesoros Incalculables Y este niño Creció Bajo esa promesa Creció Con esa semilla Creciendo en el corazón De que había un mar Que había un océano Que habían unos ríos Que estaban plagados De todo tipo De riqueza Abundante Y sin medida Cuando este niño Creció Y tuvo cierta madurez Cogió su barco Y bogó Mar adentro En busca De todos esos Supuestos Tesoros Que la gente Le había dicho Que le estaban esperando A la puerta Tras pasar los años Alejandro El navegante Visitando Todos los mares Los océanos Los ríos Todos los sitios Volvió de nuevo A ese pueblo Costero A su casa Pero cuando volvió Ya no era El mismo que se fue Se fue un joven Fuerte Con determinación Con decisión Con ganas de comerse El mundo Y de encontrar Aquellas cosas Que supuestamente El mundo Le prometía Pero volvió Volvió siendo Ya un hombre De avanzada edad Siendo un hombre Ya con El pelo blanco Larga barba Y volvió Y cuando entró En su cabaña Este hombre Quiso hacer Una memoria De toda su travesía De todo su vivir Y quiso hacer Como su testamento Como una biografía De su vida Y este hombre Tras escribir Muchas cosas Resumía al final Del libro Y decía ¿Por qué el mundo miente? ¿Por qué el mundo miente? He perdido mi fuerza He perdido mi juventud He perdido Todo mi tiempo En buscar algo Que era mentira Que no estaba Me prometieron dinero Me prometieron tesoros Me prometieron riqueza He salido Y he buscado Por todos los sitios Conozco los océanos Y los mares Pero no he llegado A alcanzar No he llegado A encontrar Ni una sola moneda De todo lo que me prometieron ¿Por qué? El mundo miente Al pasar los días La gente del pueblo Después de tanto tiempo Empezó a echarlo A echarlo en falta Diciendo Alejandro Hace tiempo que vino Y no le vemos Y fueron a su cabaña Y tocaron su puerta Y Para su sorpresa Alejandro A los pocos días de volver Murió Cuando Alejandro Murió Estos hombres Vieron encima De la mesa Un libro Su biografía Su última voluntad Y estuvieron leyéndolo Y después de leerlo Dijeron Vamos a darle sepultura A lo más cerca De aquel sitio Al que tanto Le ha dedicado Al que ha entregado Su vida Vamos a enterrarlo A la puerta De su casa Que era en la orilla Del mar En la playa Se dispusieron a cavar Se dispusieron a cavar Y mientras que estaban cavando Dieron con algo en la arena Decían ¿Qué es esto? ¿Es una piedra? ¿Qué es esto? Se pusieron a cavar alrededor Y Cuando Descubrieron Lo que había escondido Resulta que Lo que había escondido Era ni más ni menos Que un tesoro Metido dentro De un cofre Uno de esos amigos De la infancia De Alejandro Cuando lo encontró Llorando Dijo Alejandro Qué pena Perdiste toda tu vida En la mar Buscando Los tesoros Que se te prometieron Y resulta Que el tesoro Lo tenías En la puerta De tu casa Tal vez tú te encuentras Como este tal Alejandro Llevas mucho tiempo Buscando En el mar De este mundo Esas supuestas riquezas Esos supuestos placeres Esos propuestos lujos Esa supuesta comodidad Esa supuesta felicidad Y bienestar Pero yo hoy te digo Dice Jesús Yo estoy a la puerta Y llamo Qué bien Bendito Qué bueno Lo que estás buscando Está hoy a la puerta De tu corazón No está en los océanos Profundos En los mares Impetuosos No está ahí El tesoro Que tú estás buscando La parte Que le falta Al puzzle De tu vida Se llama Jesús Y está a la puerta De tu corazón Dice Él Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye Y abre Yo entraré Y cenaré Con él Y él conmigo Te das cuenta Como el texto dice Oye y abre Porque hay quien oye Pero no abre Y hoy No te tienes que quedar Solamente Con escuchar el mensaje Que se te está mandando Por estos medios De que hay un Dios Que sana De que hay un Dios Que liberta De que hay un Dios Que cambia Hay un Dios Que transforma Y yo lo creo En el nombre De Jesús Es que no hay cambio Para mí Es que yo ya llevo Mucho tiempo Tengo vicios Muy profundos Tengo una situación Muy difícil Yo te digo Que todo eso Para Dios No es nada Que si tú hoy Quisieras Verdaderamente Dejar de perder El tiempo Y no solamente Quedarte con recibir El mensaje Que se te está Dando en esta noche Sino que decidieras Hoy Abrir la puerta De tu corazón Jesús Estaría dispuesto A entrar A cenar contigo Amén La pregunta es ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas A reaccionar Ante El mensaje De la palabra Que hoy ha sido predicado? Te vas a quedar Con ese simple Conocimiento Recibido De la promesa De De una solución Que tú mismo No quieres No extiendes Tu mano Para recibirla Es como Aquel sediento Que está Sediento Que tiene mucha sed Después de un largo Bagaje Y se encuentra Con un Manantial Cristalino De hermosas aguas Dulces Y teniendo Aquello que puede saciar Dice No Seguiré más adelante A ver si más adelante Hay otra fuente O hay otro manantial Y ya veré yo En el próximo parada En otro momento Ya me saciaré Yo te digo Que no Pierdas el tiempo Amén Amén Sáciate hoy ¿Por qué vas a seguir Un día más En esa situación? ¿Por qué vas a seguir Un día más Con tus problemas Con tus cargas? ¿Acaso hay alguien? Pregunto ¿Acaso hay alguien Que gustosamente Quiera estar En una situación Difícil? Todos Cuando estamos En un momento De necesidad De enfermedad De problemas De adversidad Todos Estamos deseando Encontrar esa solución Y estamos deseando Salir de esa situación Pero ¿Cómo puede ser De que a veces Nos parezcamos Tanto a Faraón Cuando fue Moisés Y le dice Oye Que me llamas Me convocas ¿Para qué? Nada Que me quites la plaga Que estoy sufriendo Y dice Sí, sí Quiero que me quites Esta plaga Quiero que me soluciones Este problema Y le dice Y le dice Moisés Vale, vale Te la quito ¿Pero cuándo? Y dice Mañana ¿Cómo puede ser Que Faraón Este pasando Como gobernante De Egiptos Por una plaga Traída De la parte De Dios Que esté En esa situación Sabe que es una situación Mala Sabe que es una situación Nefasta Sabe que es una situación Que trae consecuencias No solo a su vida Sino al pueblo Al que gobierna Y aún así Queriendo que esa situación Se quite Dice Hoy no Mañana Quiera Dios Que no te parezcas Hoy a Faraón Y que no dejes Para mañana Lo que puedes hacer hoy Dice Dios Mirad A mí Todos los términos De la tierra Y seréis salvos Amén Porque no hay Dios Fuera De mí Hoy no te venimos A predicar Ni hablar De un Dios Que está hecho De escayola De madera Ni de piedra Preciosa Te venimos a hablar Del único Dios Fiel y verdadero El creador De lo que se ve Y de lo que no se ve El que sustenta Todo con la palabra De su poder Aquel Que se entregó En la cruz El calvario Recibe esto A ti A ti Tú que me estás Escuchando Por amor a ti No por amor A otro Tú tienes que hacer El sacrificio De Jesús tuyo Jesús murió por ti Te pregunto ¿Mirarás a Jesús hoy? Hoy vas a mirar a Jesús Dice todo En los términos De la tierra Estés donde estés Sea cual sea Tu situación Te garantizo Que si miras con fe A la cruz Serás salvo Amén Lo creo Por eso yo Hasta aquí Es lo que Dios Ponía en mi corazón Amén Amén Espero con todo Mi corazón Haberos hecho bien Tanto yo Como mis hermanos Que hemos venido En esta noche Y nosotros descansamos Nos vamos contentos ¿Sabéis por qué? Porque sabemos que El que da lo que tiene No puede dar más Ha hecho lo que tenía que hacer Por eso Nosotros nos vamos de aquí Sabiendo Y conociendo De que Dios Hoy te ha bendecido Hoy te ha bendecido Porque Dios Te ama Amén 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 Poco más se puede añadir En esta noche A todo lo que cada uno De los hermanos Ha dicho Porque todo No dejes para mañana No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Yo recuerdo Una vez Cuando salíamos A las evangelizaciones De estas veces Esporádicas Que estábamos Entre coro y coro Y Nuestro hermano Rafa nos decía Ahora sales tú Y seguía con la guitarra Y en una de esas veces De ahora sales tú Me mira y me dice Ahora sales tú Digo No ¿Cómo que no? Ahora sales tú Nada más que acabemos El coro y la alabanza Sales tú Y fue algo tan espontáneo Que nunca me he visto Más dependiente De Dios Nunca Y Y en esta noche Quiero Contar Tres minutos Una de las últimas Frases de Jesús Clavado en aquella cruz Por amor a ti Por amor a mí Dice la Biblia Que junto a Jesús Había dos malhechores Y yo cuando leía La historia Yo estos malhechores La Biblia dicen Los llama malhechores Pero realmente No sabemos si Si eran ladrones O si eran asesinos O si eran Psicópatas No sabemos lo que eran Lo que sí sabemos Es que Aprovechaban La muchedumbre Que agolpaba a Jesús En mitad de sus mensajes Para hacer el mal Entonces Yo me ponía en situación Y para no tomar muchísimo tiempo Uno de ellos Crucificado al lado de Jesús Le injuria Le maldice Y le dice Si realmente eres el hijo de Dios Baja Que yo te vea Que puedes hacerlo Y después Me ayudas a mí Entonces Jesús a esta persona Que cuestiona Lo que es Y que tiene duda En su corazón Le hace caso omiso O sea no Ni fu ni fa Aquí en nuestro En nuestro lenguaje Ni le hace caso Pero En el otro lado posterior De Jesús Hay una persona Que en los últimos momentos De su vida Supo aprovechar la oportunidad La otra persona La otra persona no Y queramos o no Hay trenes Que solamente nos pasan Una vez en la vida Y yo recuerdo Que cuando yo estaba Citando esto En mitad de De aquel De aquella puerta del sol El corazón Me iba cada vez más rápido Y Dios puso en mi corazón Estas palabras Que voy a decir a continuación Y es Que tenemos que saber Aprovechar las oportunidades No sabemos Cuando será el día Ni la hora El que Dios Nos llame a su presencia Si puede ser esta noche Si puede ser mañana O puede ser de aquí 60 años Pero realmente Estamos preparados Para que el Señor Nos llame a su presencia Si no lo estás Te pido en el nombre de Jesús Que corras Que huyas Que es apremiante Que te acerques al Señor Porque no sabemos cuándo Ninguno tenemos el mañana comprado Nadie Entonces ¿Por qué no tener Un poquito más de seguridad? Dice la Biblia Que esta persona Cuando está Este hombre Injuriando a Jesús El otro Le está escuchando Y le tiene que callar Cállate Es que aún No temes a Dios Aún estando Al borde de la muerte En la misma condenación Nosotros Estamos pagando Lo que nuestros hechos Merecen Somos malhechores Entonces Nos han pillado Tenemos que acabar Aquí Aquí Acaba nuestra vida Si te pido Señor Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Jesús le da La promesa Y le dice De cierto te digo Que estarás conmigo En el paraíso ¿Por qué una persona Jesús En un En los últimos momentos De su vida Se digna Hablar con él Y al otro No le hace ni caso Porque aquella persona En mitad de su necesidad Reconoció que sin Jesús Le iría imposible Seguir hacia adelante Entonces La palabra Por medio de todos los hermanos Ha sido predicada ¿En ti está la decisión? No sé si tomará la decisión De aquel ladrón Que seguían sus treces Seguían Injuriando a Jesús Sin creer Realmente En lo que es Como decía el pastor En algo que es visible ¿O eres aquella persona Receptiva Que en esta noche Por medio de La gracia Y la misericordia De Dios Los ojos se han abierto Y el mensaje Ha hecho hendidura En lo profundo De tu corazón Lo dejamos aquí Porque Nacho también Ha tenido misericordia Y gracia Con nosotros Porque nos hemos pasado Tres minutos Así que Vamos a pedir Al hermano Samuel Que esté orando Por la petición Que nos dejaba Antonio Se llamaba Bomba Antonio Las peticiones De Flora También Para orar Por su familia Por esa gente Que tenía con tanta necesidad Adelante Samuel Aleluya Señor y Padre Celestial En esta noche Señor mío Te voy a poner A tus hijos Señor mío A la hermana Flora A su casa Señor mío A sus hijos Señor mío A sus hermanas A su marido Espíritu Santo Para que tú Señor mío Uses sus vidas Señor del cielo Y tú te glorifiques En ellas Espíritu Santo Espíritu Santo Vienen a ti Como único recurso Como hizo este ladrón Señor mío Porque sabe Que en ti Está la salvación Por eso Señor mío Te presento A mis hermanos Señor del cielo Te presento La petición De mi cuñado Antonio Señor del cielo Para que tú Jesucristo del cielo Puedas hacer Conforme tú quieres Señor mío Por favor Señor del cielo Solamente tú Tienes palabras de vida Para nosotros Señor del cielo Y eres el único Que puedo obrar en ellos Señor del cielo Por eso Jesucristo Te los traemos ante ti Porque eres la solución Para nosotros Jesucristo Espíritu Santo Muchas gracias Por todo lo que tú Me estás dando Señor mío Gracias Rey mío Por todo Y todo te lo dejo En tus manos En el nombre de Jesús Amén 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 Y amén Muy buenas noches Gracias por aguantarnos Hasta estas horas Que Dios les bendiga mucho Volveremos la semana que viene Pero el invierno Me alcanzó Atormentado y sin paz Sé que estoy perdido Dudo que me quieras buscar Y en mi oscuridad Y en mi oscuridad Te he vuelto a sentir Mi alta de llorar Me quiero morir Dime si es verdad Vienes tú por mí Llévame de vuelta De mí Sobre tus hombros Otra vez De vuelta a casa Una vez más Y es como si no Me dolieran Las heridas Tus ojos me hablan Del perdón Me curan el corazón Tu bondad me calma Y me sana el alma Tu amor En mi oscuridad